Partidos minoritarios o en crecimiento no descartan interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la recién aprobada ley electoral donde buscan desaparecer la democracia limitando la participación de ellos. Todo eso lo estamos analizando porque es parte de los derechos que nos asisten como hondureños, porque no podemos permitir que aquí en Honduras se creen leyes injustas, leyes que están netamente relacionadas para proteger a una élite política económica en el país. Y las leyes de gente del carácter general no deben ser excluyentes. Queremos denunciar que las elecciones han sido secuestradas por narcotraficantes y lavadores de activos. ¿Qué vale más? ¿Una credencial o un kilo de coca? Pregúntale a los tres que aprobaron ayer esto. Los partidos emergentes sostienen que han sido vulnerados al nombrar a quienes integrarán las juntas receptoras de votos. El artículo 46 de la nueva ley electoral que se refiere a la integración de las juntas receptoras de votos en elecciones generales queda de la siguiente manera. Las juntas receptoras de votos en elecciones generales estarán integradas por cinco miembros propietarios con voz y voto y sus respectivos suplentes designados por los partidos políticos. La asignación de cada uno de los cargos de la junta receptora se determinará de la siguiente manera. Un presidente, un secretario, un escrutador asignado de manera equitativa a los tres partidos políticos más votados en el nivel presidencial en la última elección primaria en base a las propuestas de los mismos y dos vocales nombrados por el Consejo Nacional Electoral a propuesta de los demás partidos políticos en contienda, los cuales serán designados por rotación iniciando con los partidos de mayor antigüedad en la totalidad de las juntas receptoras de votos del país. El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, ha manifestado que es el pueblo quien se encargará de sacar adelante o no un partido político en crecimiento. El tiro de gracia a un partido político se lo dan los votos. Esas son las urnas donde se tiene que demostrar su potencial electoral. Las opiniones de expertos en temas electorales es que si bien esta ley no es la solución a los conflictos políticos, es un paso importante pero se debe de seguir luchando por cambios significativos como la implementación de la segunda vuelta y definir el tema de la reelección presidencial. Tiene buenas reformas para mejorar el sistema en general, pero por supuesto no es la panacea que va a resolver todas las problemáticas. Y yo siempre he insistido que mientras no se apruebe la segunda vuelta, la ley puede ir perfecta, pero la crisis no se resuelve. Lo que viene en esta nueva ley es un proceso sistematizado probablemente para dar lugar a tres partidos políticos en su predominancia dentro de todo lo que es la administración. La empresa privada aplaude que los congresistas se hayan puesto de acuerdo para aprobar el nuevo estamento jurídico que debe dar garantía de un proceso en paz y tranquilidad, detallar Mandurtecho. Para dar certidumbre a quienes van a participar en el proceso electoral de noviembre próximo. Nosotros esperamos que todas las organizaciones electorales que van a participar en noviembre después no digan que no había reglas claras y que se llame al desorden social. Con la aprobación de la nueva ley electoral ahora los congresistas deberán trabajar en la ley de justicia electoral que según nos han informado está en un 90% avanzada. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Ludin Durón les informó de Lerita.